Abre la aplicación teléfono, selecciona el contacto al que llamarás, presiona el icono de FaceTime de audio, el teléfono de arriba, mientras estés conectado a una red wifi la llamada será gratuita, saldrán los controles básicos que son, mandar mensaje, altavoz, silenciar micrófono, cambiar a videollamada y compartir pantalla. Toca el nombre para añadir a más contactos a la llamada, al compartir el enlace puedes agregar usuarios de Android y Windows a la llamada de FaceTime, comparte hasta con 32 personas, regresemos a los controles básicos. Comparte pantalla y espera a que termine la cuenta atrás, espera a que el otro contacto acepte a ver tu pantalla. Tendrás la leyenda arriba, se está viendo mi pantalla. Recuerda que todo lo que muestres en tu pantalla lo podrán ver los demás usuarios. Toca la barra morada de arriba y después el icono de compartir pantalla para finalizar y no compartir más. La llamada continuará solo con el audio. Al ocultar los controles básicos puedes seguir usando la pantalla del dispositivo sin problema. Con los controles básicos puedes finalizar la llamada. Y bueno, espero este video te haya servido, lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye. Chau. Chau.